Pues vamos a seguir con el mismo caso, Álvarez, el ministro Álvarez. Claro, ahora ya yo creo que se están empezando a echar para atrás. Ahora se desentiende de la contratación de la japonesa. ¿Quién es la japonesa? La japonesa vinculada, dice, al hermano de Sánchez. Hasta donde yo sé, era su pareja. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha desentendido este martes, ayer mismo, de la contratación por parte de la ONU de la funcionaria japonesa Kaori Matsumoto como directora de un programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para Mauritania. Quédense con este dato, por favor, que se va a gestionar desde Madrid. El portavoz de Vox en la Comisión de Exteriores del Senado, Ángel Pelayo, ha identificado a esta mujer como la esposa del hermano del señor Sánchez. Ahora le voy a dar más datos, pero ya Álvarez está diciendo, yo no tengo nada que ver, echando balones fuera, como está haciendo la Diputación de Badajoz. Ojo, se lo hemos contado en este programa, ¿verdad? Y todo esto sin ninguna fotografía de la persona. Tú sigues en lo tuyo, ¿verdad? Sigue siendo un misterio, ¿no? Es interesante. En fin, bueno, como has comentado también, extraño ese programa contra el terrorismo en Mauritania, que en principio no es un país del que haya salido mucho Al-Qaeda. ¿Dónde va de gira ahora el presidente del gobierno en los próximos días? Mauritania, Senegal, correcto. Sí, algo tendrá que ver más que con el terrorismo, con el tema de la inmigración, parece, ¿no? Debe haber contactos al más alto nivel con esos gobiernos, está claro. El caso, señoras y señores, es que la plaza de directora de este programa se creó poco después en un proceso interno de la ONU y había sido adjudicada a esta mujer, a Kaori Matsumoto. ¿Qué puede explicarnos acerca de esto, no? Ha ido de alguna manera el diputado de Vox. Bien, el ministro ha replicado que una de sus prioridades es que haya el mayor número de sedes de organismos internacionales y de Naciones Unidas en España. Y ha dicho sentirse muy orgulloso de que, en fin, está UNOCT, que es como se llama esta extraña, en fin, esta extraña oficina de Naciones Unidas contra el terrorismo, que se ha abierto, pues nada, que está el hombre como muy orgulloso que se haya abierto esta oficina en la capital española desde 2022. Dice que desde su creación somos el primer donante y lo vamos a seguir siendo mientras sea ministro de Asuntos Exteriores. Una vez que entrega la contribución voluntaria es Naciones Unidas quien decide cómo se rige, cómo se establece y cómo se gestiona ha puntualizado Álvarez. A mí lo que me fascina es que, por una parte, siguen diciendo que no va a haber dinero para las pensiones, que España está en la bancarrota. Pero hay dinero para otras cosas. Hablamos todo el rato del déficit y, mientras tanto, se está regalando dinero a otros países. O sea, es que es algo que yo creo que la gente no se da cuenta, o sea, del sinsentido que es que no tengamos dinero y que lo estemos regalando al mismo tiempo. Eso es una disonancia cognitiva tremenda. Bueno.